luces por favor cámara suscríbete ahora sí acción siendo las 8 y 45 de la noche mi gente hoy lunes 7 de septiembre del año 2020 me encuentro por aquí para un nuevo vídeo pero como siempre vamos a saludar a la persona que siempre están ahí comentando los vídeos que estamos subiendo pero esta vez simplemente vamos a comentar los primeros días que comentaron el último vídeo porque ya han sido demasiado mente gracias a dios ya estamos creciendo y ha sido gracias a ustedes y rápidamente vamos a saludar a la pesadilla callejera oficial elizabeth sosa carmelita jiménez wendy hernández mayeline miguelina santiago díaz celeste lópez dj walfrey 21 a genis reyes leonardo peña y josé louis santo mi gente y un saludo también para todas aquellas personas que dieron like y también vamos a dar un aplauso bien fuerte por bien fuerte a los 78 suscriptores nuevos que se suscribieron a este canal miente bienvenido a esta familia y esperemos que autigos esperamos que les guste a usted miente acabamos de poner mi primero pero tranquilo mente tranquilo tranquilo en este día digo en esta noche tenemos un invitado muy especial que está de fiesta el cumpleaños también trabaja con nosotros aquí en el canal este invitado y nada más y nada menos que mi sobrino jan marco y él me dijo que le hiciera un especial en su cumpleaños de que lo entrevistara y tampoco tener una entrevista planeada para hoy pero como él me lo pidió lo tengo por aquí sin más que hablar de marco tamares por este lugar bueno mi gente ya aquí nos encontramos con llamar con tamares mi hermano llamar con tamares mi sobrino y hoy cumple 16 años él me había dicho que quería que le hiciera una entrevista como su regalo 16 años y por eso lo tenemos aquí llamar con tamares llamando dime cómo te siento como tú estás me siento súper bien me gusta como toda la llamar pero trata siempre de tener la voz alta alta que se escucha ya que te escucha la gente tuya ya ok ya mi gente me escuchan ahora no están ahí todavía o sea no en vivo que está lo estamos haciendo bueno señor llamar como ahorita quiero decirle que llamar una persona que trabaja conmigo aquí uno lo que siempre está riendo y detrás parte de la producción trabajando aquí conmigo me siento súper bien digo trabajando no me siento muy bien entonces llamar tengo una pregunta breve para ti llamar que tú no sientes miedo de ser entrevistado que me seguro que sí no siento miedo yo lo digo porque ya hay personas hay personas que yo lo he invitado y me han dicho no bajarle algo que tú está muy fuerte tú no siempre se tenemos yo sé que mi mamá viene ahorita yo no siento miedo por eso oye eso llamar que como que está claro entonces entonces llamar cotamar una pregunta breve ya que tú me lo pediste porque tú quisiste ser entrevistado por mí entrevistado yo quise ser entrevistado porque soy parte de este canal y trabajo aquí en esta en esta noche como usted lo dijo como usted muy bien lo dijo y le pide le pide es le pide es que le pide le pide es el expedito bien de un desregalo de cumpleaños muy bien llamado comparte seis años a llamar que te saben que canal es que es este el canal de abierto por miel entonces qué tiene que decir no está la gente que se suscriban y que más que le den la y que más y que lo comparte falta algo falta algo que falta algo que falta algo que más campanita la pregunta que te estoy haciendo te dije porque lo que ya entonces llamando como tú te sientes hoy en cumplir 16 años regocijado me siento señor alberto me gusta que tú me digas señor alberto se escucha se escucha se escucha se escucha bien parece que esto está de verdad ella van que claro entonces llamar tú tú sabes qué significa la palabra regocijado hay una gente que se siente feliz de sí mismo pero aquí tú vas a ser más fuerte tu entrevista aquí entonces llamar tú en estos 16 años llamar que tanto tú aprendido llamar tu tamaño ha aprendido muchas cosas de la vida el bien y el mal que es el bien para ti el bien es cuando usted ayuda a una persona es honesta es sensible humilde y es carismática como soy yo muy bien lo acabas de decir que yo soy una persona carismática no llamar yo no he dicho que tú eres carismático usted se quiso referir a eso cuando usted dijo que yo soy una persona que me gusta la chelcha a ok ok a voto hasta los signos y no me salto bueno yo espero que puse un mejor verdad usted acaba de poner un huevo anote se lo dijo póngame ese huevo a mi señores que estamos esto para esto no me está echando entonces ya yo te dije que esto aprendido verdad sí entonces llamar yo creo que te regalaron te regalaron un iphone 8 plus dime cómo te sientes con ese iphone 8 plus espérate y el teléfono de llamar dónde está veanlo aquí lo tiene ahí enséñas de lo ahí está duro el hombre cómo te sientes con ese me siento muy contento y además lo hice con un propósito el propósito es que de ayudar aquí en este canal ya que yo trabajo aquí en este canal de youtube y ya el pobre es sin ofender el teléfono hay que reemplazarlo y hay que hay que poner una mejor cámara llamada por el teléfono me gusta bacán y qué es lo que usted quiere diga que no he visto nada y lo saco a que nadie lo va a ver a ustedes me voy me voy me voy me voy no que se me parece que me conviene y entonces mente recuerde mi hermano que estás ahí viendo este vídeo y hermana también que se suscriba a este canal ya somos 530 suscríbase comparta y active la campanita y tu joven que estaba en este vídeo quita el celular tu prima tu hermano a tu abuela a tu que maya me consiguió a tu activa a tu sobrina toda tu familia actúa el mundo y suscríbase que queremos llegar a los mil suscriptores antes de diciembre mi hermano queremos llegar así que motiven o a seguir haciendo más vídeos llaman con si no lo motivan que hacer que hacemos no no vamos no vamos a hacer más vídeos no no vamos a seguir más con eso porque vaya a mil suscriptores que queremos así que ya ustedes oye lo que dijo esto que lo que pasa se puede mucha lucha así no se puede mucha lucha entonces ya marco tamar y tengo otra pregunta para ti qué quiere ser que marco tamar es en la vida bueno como en la vida como profesión yo quisiera hacer yo quisiera ser un comunicador social vamos a llamar usted entonces quiere robarme el asunto a mí aunque yo soy comunicador empírico porque yo lo que tuve psicología clínica no señor alberto usted no cogió comunicación social usted muy bien lo acaba de decir que psicología clínica así que yo no lo quiero robar entonces para que usted quiere ser eso mi mamá que dime usted me quiere tumbar el asunto me llama la atención amo mucho coger ese micrófono y hablar por ese micrófono muy bien llamar que voy a también si usted le gusta eso de él es para allá y me gusta cuando te me dice señor alberto se escucha como el programa esto como el señor como señorita y quien te inspiró a querer ser estudiar y estudiar comunicación comunicación social que si usted supiera de quien me inspiró en eso cuando viene a ver yo no lo conocen por el nombre real pero el nombre de él es pedro josé toribio vera quien es ese tipo le dije que alguna gente no lo va a conocer pero si usted le llama la bomba para el mar entero lo conoce pero tú estás hablando de bombita de la bomba ay mi madre bomba si tú estás viendo este vídeo saludo para ti que tú me has peleado muchas veces porque supuestamente yo no te he saludado en los vídeos pero siempre te he dicho que comente que simplemente la gente que comenta es que estamos saludando saludo para ti entonces con vista la bomba que él mismo entonces es el mismo personaje entonces porque te inspiró sí claro sí señora porque la bomba es un buen doctor presentador es también lo aprendió empíricamente al igual que yo que estoy aquí ya comunicando déjame decirle algo ya que en mi familia hay un comunicador pero que no no le no lo estudió eso no le llama la atención entonces llamar yo quiero ser un comunicador social pero graduado como este tipo fuerte en este tipo no pone no pone su huevo no coge esa mi madre por esa es un niño todavía 6 años usted no sé qué gran gran cosa todavía de lo que un niño claro su maestra favor vamos preguntarle un cachito maestra favor de llamar los tamares quien es bueno señor señor alberto me gusta que tú me digas señor alberto sí mi maestra favor dígame llamar yo la quiero a todas pero dígame yo la quiero a todas no quiero a todas eso se dijo detrás de cámaras de un tigre venga un tigre de un tigre oye dije tigre es tigre señores tigre entonces llamar que significan tus padres para ti mi padre sí significan toda la vida y que todo la vida llamar que esto es una vida si ellos no estuvieran aquí y usted obviamente que tampoco ya más claro pero sí que no siga su idea porque yo como que usted usted lo dijo todo ya llamar con la pregunta porque usted nunca me ha dicho mi bendición tío aquí tengo una sobrina vida cada vez cada vez que yo vengo del trabajo bendición tío o si un tío como dicen aquí te sabían de la salida si no quiero saber que no saber ahora ante esta cámara porque este nunca me he dicho bendición tío usted sabe que usted algunas veces no me trata como un tío usted me trata como una persona una persona una persona como se dice esto yo no sé dígale usted una persona así ambulante una persona pero como no quiero una persona siempre vive retozando conmigo pregúntale eso también a pedro josé toribio la bomba y a ricardo corneal como ricardo alberto corneal que es su hermano también sí 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 pero yo quisiera que ya usted como que de vez en cuando bendición tío dame 5 o bendición tío usted además sirve para pedirme los chelitos o bendición tío no bendición tío tú sabes que tú me pides mucho entonces una pregunta hacky tengo ahora sí atención gente ahí ok gente a quién tú quieres más de tu papá o tu mamá díselo ahí a ver bueno mi gente bueno mi gente vamos a ver llamar con tamari a quién tú quieres más bueno señor alberto dígame dígame lo quiero igual a los dos diga llamar tú tranquilo no tenga miedo ya usted sabe que hay un niño a ver si como saca un cariñito mejor de uno déjalo ahí está bien que te gustaría lograr en la vida llamar con tamari última pregunta bueno mi logro sería poner a mis padres a vivir bien y que más y que más sigue diciendo sigue diciendo ya señores oigan oigan la respuesta de este hombre poner a su padre vivir bien hacerle su casa ya marco pero usted tiene una casa como de cuántos millones de pesos su padre tiene en casa tiene en casa pero me gustaría mi gente queremos pedir excusa en esta entrevista ha habido no cuánto corte por qué han entrado llamadas estamos grabando desde un celular y entró los llamados y no han tumbado la grabación varias veces yo lo había puesto en modo avión pero el internet seguí entrando tuvo que apagar el wifi para que no me entre en la aplicación de teams así que ya ustedes saben pedimos excusa yo creo que la primera entrevista con corte porque siempre cuando empezamos a grabar seguimos directo así que llamar como para concluir yo te había dicho que a qué padre tú quería más verdad tú yo te dije que lo dejara ella porque dime tú entonces te había dicho también que que te gustaría lograr la vida me voy a decir ok para concluir entonces ya esta entrevista que dieron unos cuantos errores lamentablemente lo sentimos mi gente pero imagínense usted quiero este consejo mi sobrino ya marco ya que busque de dios ya marco acércate jesucristo ya marco tú sabes que en jesús solo está la vida jesús el camino a la vida y la vida y nadie va al padre si no es por él ya marco te escuché de escuchando la perversa te escuchando toda esa gente y busque de dios estamos entonces ya marco vamos a terminar orando por usted para que dios en los 16 años le dé vida y salió por aguante si ya marco ya te estás cerrando los ojos de esta forma de que está con ese parado de grata que diga más terminar esto ya vamos a orar entonces más que tienen su cabeza y vamos a orar amantes y son para llamar a todos gracias por llamar con dios mira que mi sobrino dios yo te lo presento de una manera especial de mí me dice su vida dios mío grandemente dios bendice su espíritu y su alma dios padre yo pido en el nombre de jesús que tú permita que él se pueda acercar a ti dios mío en un tiempo determinado y que pueda servirte padre con unidad dios mío y perseverancia mira este señor que cumple dios pedimos dios que siga cumpliendo padre más y más y más y más y más y que podamos seguir disfrutando del padre te lo podemos enseñar en el nombre de jesús amén bueno mi gente esto ha sido todo por hoy no olvide suscribirse y activar la campanita si le gustó lo dice Villamarco comente ahí y si no le gustó no comente nada a mí no le den ni le den like si usted quiere ya usted sabe Villamarco no le para nada este muchacho no coge sentimiento con nada ¿la verdad Villamar? no claro que no usted aguanta su meme aguanta de todo claro yo estoy claro que ahorita viene mi meme volado hola para que sepan señores yo voy a hacer yo voy a hacer parte también de la edición ya si yo le voy a decir a él si puse un huevo todo ahí no le pare a eso entonces Villamarco pues despide tú ya no despido a usted señores hasta un próximo nos vemos bye bye chao 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 Gracias por ver el video